No es un secreto que el fútbol mexicano es un mar de cosas extrañas y curiosas que siempre sorprenden al aficionado casual del fútbol en general por lo cual he decidido traerles la segunda parte de cosas que casi le suceden al Atlas así que sin nada más que decir, comencemos Juan Román Riquelme fue uno de los jugadores más importantes en Boca Juniors pero me creerías que dicho jugador tan polémico estuvo a punto de fichar para los regiones del Atlas bueno, en enero de 2021 Bruno Marioni en una entrevista para Fox Sports mencionó que él pudo traer a Riquelme al Atlas en 2011 declarando lo siguiente Yo estuve a punto de ser directivo de Atlas cuando me retiré, al año creo y lo llamé a Román y me dijo, sí, puede ser y yo dije, wow, qué loco, ojalá bueno, al final no fui director deportivo y Riquelme no vino a México pero por supuesto que me lo imaginaba jugando en México y rompiéndola en México Durante el año 2009, Atlas se encontraba en una de sus muchas crisis financieras y crisis de resultados debido a la mala administración de los socios por lo que llegaron un grupo de personas queriendo rescatar al equipo de los rojinegros entre los cuales destacaban el cantante Alejandro Fernández el capitán del fútbol club Barcelona, Rafael Márquez el señor Guillermo Romo, el dueño de una teclera y una cuarta persona que hasta el momento se mantiene anónima este grupo estaba interesado en adquirir un equipo de fútbol pero desgraciadamente tuvieron que dar un paso a la compra del cuadro rojinegro esto debido a que el nuevo grupo de socios se fue alejando al ver algunos de los temas dentro del equipo que no estaban dentro de los intereses de los compradores declarando Rafa Márquez lo siguiente hubo un ofrecimiento sobre la mesa pero en cuanto vimos todo lo que estaba escondido enterrado y todo lo demás empezó uno a uno a salirse después que ya no nos salían las cuentas mejor dijimos que ya no por lo que al final Atlas seguiría con los socios hasta 2013 cuando el equipo fue vendido a Grupo Salinas Luego de dos excelentes partidos en la ida y vuelta de la final del verano del 99 que disputaron los rocineeros del Atlas contra los diablos rojos del Toluca se tuvo que definir al campeón en penales los cuales favorecieron al conjunto escarlata días después el entonces presidente de México Ernesto Sevillo Ponce de León visitó Guadalajara y decidió ir al club Atlas Colombo para saludar a los subcampeones ahí el mandatario frente a los jugadores y cuerpo técnico les hizo una confesión estuve a punto de ejercer mi poder como presidente y quise suspender el partido para declarar a ambos equipos campeones porque los dos lo merecían pero me contuve no olvides suscribirte a mi canal secundario cualquier aficionado rocinegro vlogs donde estaremos subiendo contenido constante de los rocineeros del Atlas en entrenamientos antes de los partidos después de los partidos durante protocolos cualquier cosa interesante que suceda y estará si uno de mis videos te gustó y quisieras apoyarme de manera económica puedes apretarle al botón de gracias y donar la cantidad que tú desees y bueno amigos esto fue todo espero que el video les haya gustado si es así denle un like compártanlo con sus amigos no olviden suscribirse sigan en mis redes sociales tanto twitter como instagram se las voy a dejar aquí bajito en la descripción nos vemos en un próximo video y recuerden que mil veces arriba el Atlas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!